Tengo que encontrar un nuevo lugar para conquistarte Tengo que volar, amarte, regresar y poder hallarte Dame una señal, cierra el ojo y ya, solo quiero amarte Corre muy deprisa, empieza el juego de alcanzarte, prena Pues precisamente que yo sea su firma Dame tu mano, volvemos alto, déjate llevar Corro muy deprisa, pero que te voy a alcanzar Tu sonrisa me hace vibrar, tus ojos son diamantes Déjame llevarte al mundo ideal, no hay que preocuparse Dame una señal, cierra el ojo y ya, solo quiero amarte Corre muy deprisa, empieza el juego de alcanzarte, prena Necesitame que yo sea su firma Dame tu mano, volvemos alto, déjate llevar Corro muy deprisa, sé que te voy a alcanzar No pierdas tiempo, este es el momento El cielo juntos hay que atravesar Corro muy deprisa, empieza el juego de alcanzarte, prena Corro muy deprisa, empieza el juego de alcanzarte, prena No es precisamente que yo sea su firma Dame tu mano, volvemos alto, déjate llevar Corro muy deprisa, sé que te voy a alcanzar Corro muy deprisa, sé que te voy a alcanzar No tengas miedo, déjate llevar No tengas miedo, déjate llevar No tengas miedo, déjate llevar No tengas miedo, déjate llevar